Pude marcar y darle la alegría a la gente y al equipo que necesitábamos los 3 puntos, igual. Sabíamos que ellos venían a ganar acá, pero bueno, supimos manejar el partido y gracias a Dios quedaron los 3 puntos acá, según tienes que agradecer. A pesar que hubo algunos que jugamos en puestos intercambiados, porque el profe los pidió jugar, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer bien y ganar los 3 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!